Entre las diferentes especies encontramos fósiles de reptiles marinos. ¿Por qué Villa de Leyva era zona costera hace 130 millones de años? Las amonitas son invertebrados que están relacionados con los calamares, los pulpos, los caracoles y las almejas modernas. Varias de las figuras que encontramos en este lugar tienen partes reales de dinosaurios que vivieron hace cientos de millones de años y otras partes que fueron creadas para crear una especie de réplica y mostrarle a los visitantes cómo podrían ser estos dinosaurios en estos tiempos. Están haciendo preparaciones tanto mecánicas y químicas. Mi compañero está realizando la preparación mecánica que consiste en este martillo neumático de presa oncológica en la cual tiene diferentes puntos para su manipulación. La misma esencia de ladoganangan proyectos es unauencia principal. Presidente ahora es un árbol de la fortaleza entre otros y otros APIs. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.